hola 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 qué andáis haciendo hola amigos pues miren aquí tengo este aparatito que que tiene como unos tubitos y saca cachitos de de tierra de abajo de la raíz del pasto porque pues en un momento en que el pasto se hace viejo entonces hay que resembrar y ahorita primero le doy una buena regada que para eso soy bueno para regarla le doy una buena regada para que se ablandeara la tierra estoy haciéndole agujeritos para el lunes comprar semilla entonces pues aquí andamos chambiando regresando de mi querido méxico de veracruz estuve sacualpan estuve en chilpancingo en tulancingo en pachuca en río verde en querétaro en muchas partes pero vine con una gripa espantosa que pensé que me había dado el el s 19 el c 19 pero afortunadamente no me fui a hacer exámenes fría y salí desde que salí de la ciudad de mexico te hacen la prueba antes de abordar el avión pero de todas maneras acá como andaba yo con una torre y me dijo mi camarógrafa que me diera una vuelta a la emergencia verdad flaca sí 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 pues tenías mucha tos y era lo indicado amor seguimos aquí parece que estás bailando flaquito esos son los matlachines eso yo la balde en la secundaria aquí estamos con mis huarachitos y mis cascabeles descansando haciendo adobes ya estamos pues se me debe de ser en todas las casitas hijo yo sé así es ya comenzó a nacer la canción de río verde ya tengo el tema y primeramente dios es el primer video que voy a hacer de ese proyecto hermoso que tengo de darle identidad a los pueblos de la huasteca pero aquí en este caso comenzamos en la zona en la zona media y me da mucho gusto porque anduve he andado detrás de este proyecto hace como 10 años hace ratito y este por fin afortunadamente gracias a la presidencia municipal de río verde al nuevo presidente Arnulfo Urbiola que es el que tomó el proyecto como de él y ya comenzamos a hacer la canción así que primeramente dios muy pronto río verde y sus alrededores terminará en su canción mientras tanto pues aquí estamos dándole esta es la parte de de esposo y de jardinero y de todo lo que me toca hacer en la casa después de haber lavado los trastos después de comer y no me digas que no no me digas que no ahora no quiere hablar no tiene ganas ¿dónde estoy siendo? ay mi flanquito pero bueno queridos amigos feliz y contento de haber estado en México hermoso y de regreso aquí pues como les digo a chambear en las en las cosas de la casa que todos los 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 maridos tienen que hacer no los maridos los que tienen en que chambear que casi siempre tenemos en que chambear pero si no tenemos en que chambear la mujer nos busca en que chambear este así que entre las olimpiadas entre entre el fútbol y entre todo aquí estamos como siempre queriéndolos mucho agradeciéndoles todas estas cosas hermosas que hacen por su amigo Antonio Zamora y por mi camarógrafo gracias gracias por ser tan lindos y por compartirme cada día somos más y más y más y pues les pido lo que siempre compártanse con con sus amigos con sus familiares para que esta gran cadena de la amistad se haga inmensamente grande y bueno pues espero que alguno de ustedes tenga la bondad de venirme a echar una ayudadita aquí porque mi cañaña está muy flaca y no da para mucho así que pues este aquí le doy y por más que no tengo muchos kilos para aquí estamos vas a torcer un tobillo bye flaky bye queridos amigos Dios me los bendiga gracias gracias